Echale Pong Echale Pong Echale Pong Y en el camino, y en el camino mi socio Echale Pong Ven, 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 ven Echale Pong Con la setenta brada te lo brindamos a los dos Echale Pong Dado Pong Sentir una voz que me diga Campi al ne lao Echale Pong Dado Pong Echale Pong ¡Toma! 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 ¿Es eso esa esa que hay en fondo que sale esa? En bagaje que... En bagaje que ni clave... ¡Toma! 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 ¡Vos payan menos! ¡Maldita! ¡Toma! 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 Me está con salsa y clave. París tiene la llave... Me distra con salsa y clave. París tiene la llave... Me distra con salsa y clave. Me distra con salsa y clave. Baila mi punk, gózalo bien mi punk y melao Échale el punk, dale el punk y pongo tu punk Ay mira cosas lindas de mi vida lo que te doy a dar Báilalo así, pruébalo así, gózalo así mamita Que pronto estará tenoda mamita Baila mi punk y a ti te gusta la rumba, a mi me gusta el tumbao Ponky tumbao, ponky tumbao, ponky tumbao Al cero del barrio, al cero tú lo sabes Si tú lo sabes mamita, si tú lo sabes Vete de mano, ahora no pare la cosa Y ahora vengo yo, échate un punk y guau Ponky tumbao, ponky tumbao, ponky tumbao Tú lo sabes, tu se cuenta Ponky tumbao Tú lo sabes, tu se cuenta Ponky tumbao, tú lo sabes Tú lo sabes, tu se cuenta